Este cañón al niño de un rodo de un pozo Mira que el que lo encuentre será su esposo Mira divina, divina y adivinanza El que encuentra el anillo con quien se casa Con quien se casa, con quien se casa Con quien se casa, con quien se casa Con quien se casa, con quien se casa ¡Ahí está todo el rato! ¡Olé! Esta trini mía me desespera Mueve su cinturita mi sangrantera Adivina, divina y adivinanza El que encuentra el anillo con quien se casa ¡Ay, con quien se casa! Con quien se casa, con quien se casa Con quien se casa, con quien se casa Con quien se casa, con quien se casa A mi tigir mi alma, mira Con quien se casa, esta tigir mía, me desespera, me desespera Esta tigir mía, mi sangre espera, con quien se casa, con quien se casa, con quien se casa Con quien se casa, con quien se casa Cuando Dios hizo los caminos, que milagro contigo no haría Cuando Dios hizo los caminos, que milagro contigo no haría Vengo de caí, mi caí Tiriti tran 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 Y ahora me voy a los palacios, porque a mi me da coraje, que sea la feria del pueblo Y no te ponga el traje, ese traje de volante Que cuando tu estas bailando, lleva el rocio en la sal Y la sal estas pelando, vengo de caí, mi caí Vengo de caí, mi caí Tiriti tran 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 Tiriti tran 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 Viva dos hermanas mares Que es el pueblo más bonito Que ha dado la España entera Y yo no digo mentira Que el Peñón de Gibraltar Es un barrio de Ajeciras Es un barrio de Ajeciras Y aunque no lo quieran dar Y aunque no lo quieran dar Y aunque no lo quieran dar Tirititran trentram Tirititran trentram Tirititran trentram ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, María de la Voz! La Voz 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 La arruga de su frente Cuánto deseo besar Que siempre llevo en mi mente Con su cara de bondad Porque a ella todo le debo Lo que soy y que seré Y que llevo por el mundo Con orgullo y con placer Por eso y por tantas cosas A ver la tambia y sola Quiero rendirte homenaje Con rabia brillo y coraje Para mi madre española Por eso y por tantas cosas A ver la tambia y sola Quiero rendirle homenaje Con rabia brillo y coraje Para mi madre española Mi madre Mi madre Para mi madre española Quiero rendirle homenaje Fue tu querer El que a mí me traicionó Fue tu querer El que a mí me traicionó El que me hizo soñar y llorar Que fue tu querer Que fue tu querer Solo lloré Buscando un beso de amor Una palabra de fe y perdón Por una traición Por una traición Fue para ti Como otra flor Que adornó tu jardín Que se marchitó Porque el calor que me daba Era sobrado Otra voz Quise contar La historia de un gran amor Quise contar La historia de un gran amor Y ahora sé que nada fue realidad Que todo pasó Y nunca fue verdad Me equivoqué Estaba ciego por ti Pensaba solo en aquel nuestro amor Que nunca existió Solo para mí Fue para ti Como otra flor Que adornó tu jardín Que se marchitó Porque el calor que me daba Era sobrado Otra voz Que se marchitó En el lugar de la luz Pero es un gran amor Que se marchitó Pero es un gran amor Que se marchitó Ya está Muy ciego Le di adiós, pero ya se echó a reír Le di adiós, pero ya se echó a reír Volví la espalda insolada de él Hoy vivo feliz, mañana no sé Hoy sé muy bien, que sufrí y llora por mí Y extraña todos mis besos de ayer Pero me da igual, no pienso volver Fui para ti, como otra flor que adornó tu jardín Que se marchitó, porque el calor que me daba Puedo jurar lo que te voy a decir Puedo jurar lo que te voy a decir No olvides nunca que aprendí a jugar Jugando al amor, juguera a jugar Puedes pensar que tengo miedo a volver Pero hasta el pájaro mira hasta el sur Buscando el calor que no tienes tú Fui para ti, como otra flor que adornó tu jardín Que se marchitó, porque el calor que me daba Era sobrado tamón Puedo jurar lo que te voy a decir Gracias por ver el video.